Y para prevenir, queridos amigos, todo esto que estamos hablando con respecto al tema de la ciberseguridad, es muy importante también tener ese canal de denuncias. Y atención, porque un canal de denuncias es realmente obligatorio y pueden llegar las sanciones hasta cerca de un millón de euros en el caso de las empresas. Y para hablar de ello, hemos cruzado el charco y estamos conectados directamente con Marilia Moreno Jiménez desde Panamá. ¿Qué tal, Marilia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Gabriel. Buenas tardes para todos. Gracias por la invitación a tu programa. Gracias. Te escuchamos muy bajito, pero bueno, te damos la bienvenida, Marilia, a nuestro espacio. Y queremos que nos cuentes un poquito qué es el tema de este canal de denuncias, porque realmente hay muchísimas dudas. Hay gente que no sabe si realmente implantarlo ellos mismos o externalizarlos. Cuéntanos un poquito cómo está esta cuestión. Sí, claro, Gabriel. Y pues en tu canal, que se refiere mucho al mundo ciber, ¿cómo engranar un canal de denuncias dentro de este mundo? Pues es parte súper importante de lo que hemos llamado el cibercompliance, ¿no? Salirnos primero del mundo tradicional del compliance, que se refería solo al soborno, a prevención del lavado de dinero, para ir entonces a gestionar obligaciones y riesgos en el mundo del ciber o en el ciberuniverso, lo que ustedes estaban hablando ahorita, los biches, en todos estos riesgos. Pues qué mejor herramienta para testar cómo está la organización en materia de cumplimiento, tanto de la normativa vigente para ciberseguridad y para garantizar la seguridad de la información, que un canal de denuncia implementado de manera correcta. Mira, tips rapidísimos que de la manera de cuento para la implementación de ese canal de denuncia. Primero, proteger al denunciante, garantizar la confidencialidad y el anonimato. Pero yo quiero ir un poco más a la práctica en estos pocos minutos, porque eso es muy teórico, ¿sabes? Pero ¿cómo lo hago en la práctica en mi organización? Pues implementando primero que nada políticas. Políticas que las organizaciones se comprometan, declaren, mejor dicho, su compromiso para garantizar esa confidencialidad y ese anonimato, pero también implementando herramientas o utilizando plataformas para ese canal de denuncia que te garanticen la encriptación, por ejemplo, de los datos del denunciante. Es bien importante garantizar, en segundo lugar, Gabriel, que la accesibilidad a ese canal. Importantísimo, sobre todo en el mundo de la ciberseguridad, que ese canal sea abierto. Es decir, que no sea solamente al interior de la organización, sino que también esté disponible para todas las partes interesadas. Para aquella parte, por ejemplo, que en la organización haya podido detectar que algún empleado de la organización está viendo, por ejemplo, correos sospechosos. Porque es que puede pasar en los ciberataques. Se ha demostrado que muchos de ellos provienen desde adentro. O por haber realizado una conducta que muchas veces ya está en la organización reglada, pero que los trabajadores, los colaboradores, por no tener capacitación suficiente, por no tener la formación o por no tener la sensibilización, en un momento caen en esto, como lo más fácil, abrir un correo sospechoso. Entonces, pues, estos tales de denuncia te van a ayudar a testar a que en un momento determinado, aquel compañero que haya visto que no estoy siguiendo los controles de acceso, que no estoy siguiendo los controles de seguridad dentro de mi organización, puede efectivamente alertar de esta situación a la propia organización. Pero para eso debe tener mecanismos seguros y varios mecanismos. Cuando me refiero a varios mecanismos, correos electrónicos, apps, líneas telefónicas, lo que la organización y su cultura le permita. Por otro lado, una capacitación continua, y eso es importantísimo. Talleres, charlas, tips, sensibilización. Tanto para quienes efectivamente tienen la responsabilidad de manejar el canal de denuncia, que tú me preguntabas, ¿el interno o el interno? Y eso va a depender, Gabriel, de la organización totalmente. A mí me ha tocado implementar canales de denuncia internos en entidades públicas, inclusive con mucho éxito, con muchísimo éxito. Pero también en empresas privadas que tienen mayores recursos, hemos recurrido a estas herramientas que por lo demás te garantizan una seguridad, como en el caso de la encriptación de los datos, para gestionar su canal de denuncia. Lo importante es la sensación y capacitación. O sea que básicamente formación para implementar ese canal de denuncia, seguridad, confidencialidad, por supuesto, y realmente que sea una infraestructura absolutamente confidencial y segura, capaz de poder investigar, porque precisamente canales de denuncia tiene que ser la empresa la que tiene que investigar. Así que, claro, lo que tú comentabas es básico, realmente muy importante con respecto al tema de formación, formar a esos empleados. Si realmente están incorporadas ese canal de denuncia a la empresa, si se externaliza, pues lógicamente ya son otros canales los que tienen que asegurarse de cumplir todos estos protocolos. Marilia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me ha encantado tu intervención. Nos hemos quedado muy claros con tu exposición. Y recibo un fuerte abrazo y esperamos tenerte pronto aquí. Gracias, gracias, Gabriel. Feliz día para todos. Saludos. Igualmente, muchas gracias. Desde el otro lado del charco, hemos cruzado el Atlántico para encontrarnos con esta experta en el tema del cumplimiento. Hablamos de compliance, muchas veces hablamos con estos anglicismos, pero bueno, básicamente son esas normas de cumplimiento obligado por parte de las empresas y también por las instituciones públicas. También la administración pública también tiene que cumplir. Lo que pasa es que tienen otros mecanismos que no son a veces tan rigurosos o por lo menos van por otro lado, no como las empresas privadas que sí tienen que implementar eso con absoluta solvencia a riesgo precisamente de poder incurrir en estas sanciones que hablamos antes. Gracias. Gracias.